Vamos al tema. La Junta aprueba reglamento para voto en recintos penitenciarios en elecciones del 2024. La Junta Central Electoral aprobó reglamento que establece que los privados de libertad en condiciones de internos preventivos, aquellos que aún no han sido condenados, podrán votar para las elecciones presidenciales del 19 de mayo del 2024. El reglamento para la implementación del voto en recintos penitenciarios establece que para realizar el registro de los electores se conformará un padrón electoral penitenciario que estará compuesto por todos aquellos privados de libertad en condiciones preventivas que posean su cédula y que hayan sido empadronados. El órgano electoral dispuso que se utilicen como recintos de votación aquellos centros que pertenezcan al nuevo modelo penitenciario y a las cárceles públicas de Nagua, Asua y Salcedo, donde comenzó un plan piloto de captura de datos biométricos. Ahí está la información, la pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre la aprobación por la Junta del Reglamento para el voto en recintos penitenciarios? Háganos el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. Yeryan, adelante. Me parece justo, me parece justo que se le permita, no solamente, no he visto ese reglamento, gustaría estudiarlo, pero me parece que no solamente a los presos preventivos se le debe permitir el voto, sino también a los condenados cuya decisión no ha adquirido la cosa irrevocablemente juzgada. Porque son preventivos todavía. Aquí se tiene la idea que después de la primera condena ya, porque incluso se estaba hablando de este señor que hizo una llamada a sol de la mañana, el homicida de Orlando Jorge Mera, y entonces hay un revuelo de que si esta persona ha condenado, puede hablar. Si él está condenado, pero está condenado en primera instancia, que aunque todos sabemos que él cometió el hecho, porque él mismo lo admitió, pero sin embargo no ha llegado esto todavía a la fase final del proceso y por tanto, como plantea el compañero Amado, es un preso preventivo. Es un privado de libertad preventivo, mientras tanto. Yo creo que sí que es válido, porque imagínense ustedes, estamos hablando de que en los centros penitenciarios de la República Dominicana, en las cárceles, hay alrededor de 28 mil personas. Y de esas 28 mil, alrededor de un 60%, oígalo bien, un 60%, es decir, que superan más de 15 mil personas que están en calidad de privados de libertad de manera preventiva. Lo que significa que es una población, una parte importante de la población que tiene derecho a expresar su voto, a elegir quién lo va a dirigir, ¿verdad? Tanto a nivel presidencial como en lo que sea. Y creo que es válido que se le permita este derecho al voto. Incluso, yo creo que ya tenemos que ir avanzando en la República Dominicana y creo que hasta a los policías y a los militares se les debería permitir el voto. Entiendo que sí, porque es que son dominicanos igual y tienen derecho, ¿verdad? A expresar y a elegir a su presidente y elegir a sus funcionarios, a los funcionarios que lo van a representar cuando son, cuando están, ¿verdad?, participando en cargos de votos electivos. De manera que creo que sí, que es válido, creo que es justo y ojalá incluyan ahí a todos los preventivos cuya sentencia aún no ha adquirido el valor de la cosa irrevocablemente juzgada. Bien. Adelante, Carolina. Bueno, la verdad que el mecanismo en cómo se utilizará esto sería importante. Sabemos lo que se da en nuestro país con el tema de las elecciones, la compra de votos, la manipulación y la búsqueda. Ahora los políticos van a decir, yo voy a meterme preso contigo para apoyarte. A abrazar los presos, a buscar sacar gente. Yo me imagino a cierto amigo detrás de la reja, con saco y corbata. Esa es la parte que me llama la atención. La parte que me llama la atención de este tema y cómo se manejará, con qué nivel de transparencia se manejarán esas votaciones con los internos, lo que se pueda dar en búsqueda de beneficiar a los internos para que tengan el favor del voto de esos participantes o candidatos. Nosotros sabemos que en las elecciones, propiamente, los días previos y el mismo día, se dan un sinnúmero de cosas que se supone que incumplen la ley, pero aquí nunca realmente ha pasado nada en ese sentido, compra de votos, entrega de dinero, los picapollos, las cosas que le dan los políticos, esas dádivas o migajas que le dan a los ciudadanos para que le den el favor del voto. Imagínese usted qué podría pasar con los presidiarios, y no me refiero a que ellos sean los culpables de ese comportamiento vergonzoso de nuestros políticos, sino que se va a intensificar el control y la rigurosidad, cosa que no tenemos de manera total en los procesos electorales y quede evidenciado, quede evidenciado en videos, en denuncias, las compras de cédulas y demás. Entonces, sería importante, sería importante una supervisión muy estricta, un nivel de control muy estricto. Sabemos que los reos están ahí y que, poco que mucho, esta nueva iniciativa, de alguna manera, se verán ellos beneficiados porque tendrán la cercanía de los políticos en esos momentos solamente. Otro aspecto que podemos nosotros destacar de esto es que hemos observado en los diferentes procesos, y sabemos que es la cultura del dominicano, la poca conciencia de la mayoría o de las masas, más bien, la poca conciencia que se tiene, que se tiene a la hora de elegir a un candidato. Entonces, no es por denigrar ni nada parecido, pero el nivel de conciencia o de responsabilidad política que pueda tener un reo, me preocupa a la hora de la elección de la gente que va a poner en los puestos. Bien. Suena feo, pero es la realidad. Curbio. Bueno, doctor, independientemente de su forma de pensar, de quienes sean, la justicia es la justicia. Si ellos no están juzgados y están acusados ya definitivamente, eso es su derecho, de ejercer el voto. Nosotros como país hemos tenido una historia muy convulsionada y los últimos 39 años de dictadura hicieron leyes también un poco controladoras de la forma de pensar y también de las libertades. Y creo que cuando ya se tenga el fortalecimiento de las instituciones, la independencia, Estado de Derecho, es loable que también los militares puedan ejercer su derecho al voto, entendiendo que son dominicanos. En esta parte yo estoy totalmente abierto. Tal vez no estamos preparados todavía como una democracia fuerte y eso pues pueda tomarnos un tiempecito considerable. Pero debemos de llegar ahí, debemos apostar a llegar ahí y en este tema de ejercer el derecho al voto, que es una oportunidad cada cuatro años en materia de elección de un presidente, donde cada ciudadano dominicano tiene esa facultad de derecho de acudir a una urna y decir y expresarse libremente sobre qué presidente apoyar, que quiere que dirija los destinos de la nación. Creo que es un buen inicio empezar por este tema de aquellos reos que no han sido definitivamente juzgados y que tienen esa oportunidad todavía. Por lo tanto, esto es un cumplimiento de la ley y estamos de acuerdo con ello. Bien. Mire, eh... Perdón, Amado, quiero aclarar. O sea, yo sé que no es a mí que me lo dices. No es que no esté de acuerdo. Lo que me preocupa es cómo se vaya a dar todo esto, partiendo de la realidad y del comportamiento de nuestros políticos. Sí, es una preocupación válida, Carolina. Lo que pasa también es que afuera, a pesar de lo que están afuera, se venden por un picapollo y 500 pesos y te echan un voto. O te venden las cédulas de la elección. Son la fragilidad de la democracia que tenemos. Y de los ciudadanos. Eso pasa, no porque el tipo esté preso realmente, sino porque es una cultura en este país. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Mira, a mí lo que... La cultura que tiene en este país la gente es que decir una frase que es muy dolorosa y lapidaria, en el sentido de que el preso no es gente. Tú vas a ver que cuando esto caiga en manos de las redes, digo, no sé si está ya, pero cuando este reglamento se publique van a comenzar las críticas. Pero ciertamente el preso preventivo es un ciudadano que goza de sus derechos. El único derecho que tiene conculcado es el de la libertad. El único. Pero tiene derecho a opinar, tiene derecho a la vida, tiene derecho a la dignidad, tiene derecho... Todos los derechos fundamentales todavía le son. Incluso el preso condenado le suprimen algunos derechos, pero no todos porque tiene derecho a la dignidad, tiene derecho a la vida, tiene derecho a la expresión. O sea, hay una serie de cosas que hay que verlo. La gente, porque esté preso, condenado incluso, no pierde todos sus derechos. Entonces yo pienso que sí, que es un acto de reconocimiento a esos derechos de esos individuos, el hecho de que se les permita votar. Incluso comparto la opinión de mi amigo aquí a mi diestra que decía, yo creo que los militares, el único problema de los militares es que como nosotros tenemos unos políticos tan irresponsables y capaces, capaces de manejar a su favor el voto militar, ese es el único peligro que hay. Si tuviéramos políticos transparentes y respetables, que uno diga, bueno, el presidente de la república, el ministro de las Fuerzas Armadas, el secretario de Estado de Interior, son incapaces de decirle a la policía que voten por el presidente de turno o que voten por cualquier otro... Es que eso va a caer por defecto. O sea, va a pasar por defecto de que haya manipulación política en una iniciativa de que los militares... Es que todavía tenemos una democracia frágil, el Estado de Derecho y también las instituciones, pero tenemos que ir pensando en eso. Claro, tenemos que ir pensando que en el futuro eso deberá haber sido. Yo creo que Román, mi querido amigo Román, ha dado en el clavo en este sentido. ¿Qué es lo que hay que tratar de evitar? Que los políticos vayan y hagan zafra y creen, porque ahorita le van a ofrecer sacarlo de ahí. Ahorita le ofrecen, no, yo te saco de aquí, yo tengo relaciones, imagínate, yo soy amigo de qué sé yo quién ahí en la justicia, soy mi hermano y ahí comienza... No, es que eso se va a dar, ustedes verán las denuncias, porque es que la política... Pero sí, yo pienso que es una decisión acertada. Permea todo, sí, no, no, la política permea todo y lo vemos por hace unos días que estábamos hablando y poníamos ejemplos de las diferentes instituciones gremiales, sociales, donde la política, pues, ha estado, se ha adentrado de una manera descarada, por no usar un término más fuerte. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa tener poder en las diferentes representaciones de la sociedad. Y esa gente que está necesitada, que está desesperada, gente que tienen, pues, sabemos lo que está pasando con el tema de los preventivos, miles y miles. Señores, hay gente que sigue en prisión preventiva porque no puede pagar una fianza de 5 mil no vaya a votar por el amigo del diputado. Ahora, ahora, Carolina, Carolina, no debemos tener temor en el tema de intentarlo y hacer las correcciones que sean necesarias. Y es importante destacar que los privados de libertad, porque ya se ha ido modificando hasta el término, ¿verdad? Los privados de libertad, para no decirles presos. Ya son internos. Sí, ahora son internos. Antes eran presos. Presos no es gente. Eso es parte de los cambios. Son un reflejo de la sociedad. Y ahí tenemos abogados, maestros, doctores, incluso jueces que están, ¿verdad? Privados de libertad. O sea, que lo que hay ahí es lo mismo que hay afuera. Lo mismo. Un reflejo de la sociedad. En Puerto Rico, ahora que tú dices eso, había una cárcel, decían el oso blanco, y al oso blanco le decían la calle. Porque todo lo que tú encontrabas en la calle lo encontraba en el oso blanco. Sí, igualito. Bueno, buenos días, Francis. Buenos días. Buenos días, amado Yerjan, Carolina, Fulvio, amable televidente. Yo agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayuda a desenvolver en él y que nos dé inteligencia. No escuché el mensaje de Fulvio, si dio la parte meteorológica. Sí, sí. Pero está lloviendo. Está lloviendo. Está lloviendo. Está lloviendo. Está lloviendo. Bueno, mañana sigue. Vamos a recordarle a los amigos, Francis y Carolina.